Y muy buenas, bienvenidos a la parte 14 de Home From The Revolution Ah, mira, la muchacha esta que está en todos lados siempre Hola, preciosa ¿Qué? Yo no sé, mira, yo sigo al chaval que... Pero no hace falta que me guíes, que yo ya sé dónde es Es aquí Ya lo sé Ya sé que es aquí, muchacho, es que me lo marca esto Mira, una cosa antes de darle a este sitio Tengo aquí al lado un zumo Lo acabo de abrir, le he dado un pequeño sorbito Es de 250 mililitros También tengo un Kinder Bueno aquí Cada vez que haya un tiempo de carga Me beberé un poquito de zumo Y seguiré comiendo el Kinder Bueno Vamos a ver cómo están al final del vídeo Lo digo porque en el vídeo anterior os comenté El tema de los tiempos de carga, ¿no? Vamos a ver Me voy a beber tres zumos Con lo lento que es esto, coño Vaya, esto... Esto sí que no me lo esperaba Acaba de empezar el vídeo Y el zumo va por... Digamos que le falta una cuarta parte Sí, le falta una cuarta parte al zumo Y tengo que decir en mi defensa Que yo soy una persona que come despacito Voy despacio, ¿vale? Sin prisas Y falta... Falta un cuarto del zumo, tío Falta un cuarto del zumo Es que esto es muy lento, tío Es que es muy lento Te digo yo, en los tiempos de carga Te pones a estudiar Y te sacas una carrera Te la sacas, tío Hazme caso Si te pillas este juego Será un gran error por tu parte Pero si te lo pillas Ponte a estudiar Mientras está cargando, ¿eh? Porque madre mía Vamos a probar... Ya va siendo hora, sí Ya va siendo hora de pillar Fusil El fusil Ya va siendo hora Equipo No Aquí Fusil Vamos a probar Es que no quiero quitar el lanzamisiles, ¿vale? Porque es muy útil Cuando ves un vehículo Y te lo quieres cargar Te pones el lanzacohetes Y lo destruyes ¡Ya está! Es muy sencillo, joder Es muy sencillo Vamos para adelante Tío Nuestro mensaje me tiene ya negro ¡Fuera! Lleva ahí un par de vídeos, ¿eh? El símbolo del mensajito, ¿eh? Pero es que me da igual Seguramente los presos utilizasen un túnel para escapar A ver si averigüas a dónde da Vale Tenemos que investigar el muro del perímetro Perfecto, tío Ya está Ya podemos ir ¡Vamos! Vamos por aquí Ostras, espérate Tengo Una mira o algo para poner A esto Sí, ¿no? Ahí estamos Sí Sí, sí Me parece bien Vamos, mi gente 120 metros La gran huida Ahí está el muro, amigo Ahí está el muro The wall El muro de hielo La salida de un... ¿Cómo que la salida de un túnel? ¿Cómo que la salida de un túnel? ¿Dónde? Esto es muy grande Esto es muy grande Dijo ella Pues nada, tío A buscar la salida de un... Pendejo malparido ese El problema de no tener ballesta es que ahora no se puede hacer nada en silencio Oye, déjame en paz, cabrón La salida de un túnel Vamos a buscarla La salida de un túnel Y a la vez estoy teniendo cuidado Calaveres de LPC, pero no fuimos nosotros Llevarán como un día muertos Tal vez los prisioneros salieran por algún sitio cercano Espérate, tengo que ir por aquí, ¿no? 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 Es que como me hice para arriba No sé A ver, nena ¿A dónde voy? A ver si que no voy a ir por aquí Este es el túnel ese que me estabas diciendo, ¿no? ¿No? Espera, a ver Mira, yo voy a ir por aquí Porque seguro que hay algo por aquí Esto Oh Esperaba que fuera un túnel o alguna otra cosa que pudiéramos aprovechar En fin Tienes que encontrarlos y averiguar cómo abrieron esa puerta Si están oyendo Buscarán sitios donde esconderse Podrían estar ocultos en uno de nuestros alijos Te recomiendo que descargues las posiciones desde el receptor Buena caza, Ethan Oh Podemos coger Este pedazo de maso Darle un ostión a la puerta Te digo yo que esto lo abrimos Te digo yo que con este maso abrimos esa puerta Abrimos esa puerta y abrimos cráneos Abrimos lo que haga falta Te lo digo yo Una huida Agridulce A 130 metros Pues está bien Está bien la distancia Está bien No es lejos Tampoco es que sea cerca al lado Coño, coño, coño la peña Si es que Cerca, cerquilla está Pero como te pongan narcos Norcos Norcos Perdón Norcos por el camino Pues coño La cosa cambia, eh No, por aquí no Cuidado, cuidado muchacho En este edificio En este edificio se encuentra El receptor del EPC Para el casco antiguo Si pirateas el sistema Podremos vigilar Las actividades del EPC En toda la zona Cabrón Pero ha visto Donde está el coche Muchacho A ver si esta gente Ya se movió Y me puedo meter por aquí Bah Joder, chaval Tienen coches En todos los sitios tácticos Cabrón Madre mía ¿Ves? Si yo te dije que lejos, lejos No era Pero como te pongan Cabrones Campero La cosa cambia Hermano La cosa cambia Mira aquí hay un botín Botín Y todo esto Tal y cual Pero a mi Ahora mismo Me da igual Yo quiero llegar ahí Tengo que llegar ahí Por la revolución Vale Madre mía Como cuesta dar esquinas A la peña Por aquí Por aquí vamos bien Por aquí vamos bien Señores Por aquí vamos Molto bene Espérate Porque creo que esto Se salta de aquí a allí Y de allí a aquí Vale No No, no, no No, no Dejémoslo Quieto ahí O a lo mejor Hay que saltar Vale, vale Yo me meto por aquí A ver Parece que no No, no No, vale, vale Sí, es como decía yo Entonces más o menos Hay que subir primero aquí Para después llegar al otro sitio Ahí está La subida Aquí había un norcoreano de estos Pero No lo veo Venga, venga Nene ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero tú qué haces? Pero súbete al coche Mi niño Ay, Dios mío ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué coño? Muy bien Madre mía Yo creo que a este Hay que darle una medallita ¿No? Como a los niños Cuando hacen las cosas bien Venga, venga Mi niño Una medallita Ahí, ahí, ahí Que bien ¡Ay, gracias! Es que parece un niño de estos bobos Parece un niño bobo Tengo que... No, 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 no Pero cabrón A ver, si tú me dices Que lo haga en un Uncharted Vale Pero en este juego Va Uy, menos mal Medallita ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Soy especial! No, especial no Eres gilipollas Pero bueno Como tú veas Como tú veas Llámalo como quieras ¡Yep! ¡Awesome! Bueno, esto cuenta como tipo de carga Porque el sumo está aquí pendiente No, no Lo voy a dejar ahí de momento Porque técnicamente cargando no está Es como una cinemática lenta Despacita Vale, Izan Estoy cargando en tu teléfono La posición de posibles escondites A ver si los prisioneros se ocultan en alguno Bueno Pues... ¿Me dio dinero? No, no Sigue siendo la misma misión Tenemos 80 Tenemos... Mierda Mierda, mierda, mierda 200, 300 Joder Yo tengo que ir allí Y este cabrón aquí al lado ¿Tú te crees que esto es normal? Es que es justo lo que dije antes Sí, a 80, 100 metros Sí, está cerquilla Pero claro Te pone un dirigible ahí al lado Pues no me jodas Madre mía Yo creo que no me voy a hacer daño Porque caigo aquí, ¿no? Vale Menos mal Te juro Te juro que no tenía fe en el juego Pensaba que me iba a pasar algo raro Que me iba a mandar rebotado para el piso Y... Que iba a recibir Daño Mucho Pero que déjate ver Y qué pollas A ver Esto está mirando para... Joder Qué intuición tiene Mírala ahí Mírala ahí Mía Madre mía Me voy a apartar un poco Por si acaso Ya uno no se puede fiar de esta gente Que estamos ya casi casi al final del juego Y estos cabrones son más listos que antes Perfecto Supongo que hay que ir por aquí Vale, esto sube Todo lo que suba, perfecto No, no soy un carajo, ¿eh? Hola Te estás acercando, Ethan Ve con cuidado para no asustar a los prisioneros si se ocultan ahí Vengo en son de paz Vale, yo me estoy pegando aquí la sprint Bueno, tengo un tío a la izquierda Madre mía Madre mía el coche Madre mía Cómo cuesta moverse por aquí A ver Lejillos está Lejillos está Lejillos está Encima con norcos aquí al lado Está complicado llegar ahí rápidamente Tienes delante otro posible escondrijo A ver si ves algún rastro de los prisioneros Vale Vale Seguro que no Seguro que no Seguro que va a ser el último sitio al que vaya Es lo que suele ser normalmente En todos los juegos Los prisioneros también estuvieron aquí Espero que no llegaran mucho más lejos Sigue buscando, Ethan Hay que averiguar qué saben Sí, sí, todo muy interesante Venga, fuera A ver, a 156 metros Pero con norcos cerca Es como si estuviera a 300 metros Mira, mira, mira si no pasa esta, muchacho Si no pasa esta Madre mía Una cosa la luz No, no me dice nada No, no, no Vale Los norcos han demostrado un gran interés en la depuradora de agua del casco antiguo La usarán como parte de sus operaciones con el gas Hazte con el reducto que han creado allí Ah, este sitio me suena Sí, es que yo jugué a la beta O sea, yo solicité el código para jugar a la beta Ya sabéis que en muchos, muchos juegos últimamente, casi todos Que salen betas y alfa Pues te puedes registrar, ¿no? Y a ver si con suerte te toca Te toca Y puedes jugar a la beta O al alfa Yo solicité Participar en la beta del juego Y mira, me acabó tocando Me acabó tocando Y este sitio Estaba en un mapa De la beta La beta era una mierda Era una mierda Prácticamente Se puede decir que la beta es casi el juego Más o menos Casi No llega a ser tan malo Tan malo como la beta Eh, el de la resistencia Necesito ayuda Escapamos tres Pero tuvimos que separarnos Y un francotirador me disparó Los otros estarán en los muelles Esperando a Brooks en un contenedor blanco Nos vende un barco Diles que vuelvan a por mí ¿Qué? ¿Qué decía? Es que tengo el pie en tu cara y no te escucho Ve a los muelles Debes encontrarlos antes de que consigan un barco Pues nada Otra vez a caminar Me cago en diez Ya se está volviendo costumbre esto, eh Voy a ir por un tubo de esto Sí No, 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 no Hay agua Mierda Ah, pues mira Ya no están los norcos Perfecto Perfecto Menos mal que se mueven Y no están constantemente quietos Campeando Se agradece Se agradece Porque si no sería una jodienda, eh Pues mira Por aquí no había norcos Y llegamos en nada Ojo al parche Camaradas Este sitio tiene que ser importante A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Mira, a ver, eh No me jodas ¿Cómo bajo yo ahora de aquí? ¿Una escalera o algo, no? ¿Alguien me oye? ¿Qué? Mira Estos son secundarias Cacas Pues Es aquí No veo a nadie De momento Vale Vamos en plan Policía, ¿no? La policía De los De estos Que están por aquí De los muelles Que buscan droga, ¿no? Vamos en plan Toc, toc Usted Ahí dentro hay droga O es un esclavo Dígamelo Señor Es usted un esclavo A ver A ver El perro policía dice que aquí hay alguien Pues perro policía Coño A ver Guau, guau Guau, guau A ver A ver, guau, guau Tienes que buscar Gente esclava Vale O droga Venga Vale Vale Espera, espera, espera Ya noto algo Ya noto algo Está buscando Está buscando Vamos a seguirle Vamos a seguirle A ver Guau, guau Me dice que está por aquí Por aquí Por aquí ¿Nota algo? Por aquí nota algo Lo nota, lo nota Aquí está ladrando Aquí está ladrando El guau, guau A ver Vamos a ver si esta vez Acertó Esclavo Droga Míralos aquí Gracias a Dios ¿Quién es? No veo nada Seas quien seas Gracias Ya creía que íbamos a morir aquí Ese cabrón de Brooks Nos encerró Para que nos pudiéramos Se suponía que nos iba a conseguir un barco Que estaba todo preparado Qué gilipollas hemos sido Eso me pasa por confiar en un rata Mil pavos pagamos cada uno Solo para terminar en este ataúd enorme Eres de la resistencia, ¿no? No nos abandones Nos devolverán a la prisión No puedo pasar ni un día más ahí Vale, vale Con cuidado ¿Puedes ayudarnos, por favor? Hemos pasado tres años en la zona restringida Y tenemos suerte de haber sobrevivido Si nos ayudas a conseguir un barco Te daré todo lo que tenemos No nos queda dinero Pero tengo la tarjeta que nos vendió Brooks Con ella salimos Seguro que la resistencia puede darle un buen uso Te la daría ya Pero me la tragué para protegerla Las viejas costumbres Pero en cuanto salga, es tuya Pero consíguenos un barco, por favor Hemos visto uno junto al puente Solo tienes que ocuparte de los soldados ¿Qué pasa con Redding? Hay que volver a por él Lo haremos en cuanto recobremos fuerzas Iremos a por él Si buscas un barco Lo mejor es probar en el taller de reparaciones cercano Antes salían de allí embarcaciones de suministro Pero los norcos lo clausuraron Vale Y no nos vale un barco Cualquier Que haya por aquí Porque digo yo Que al ser un muelle Pero a ver Esto Eso es agua, ¿no? Creo que O No sé O yo entiendo el concepto de barco De otra manera Que los que hicieron el juego O todos los barcos Todos los barcos Están yendo a la mierda Sinceramente Creo que Los que hicieron este juego No entienden bien No entienden bien el concepto de barco Porque vale que un barco Tenga Tanta agua Vale Uno Uno Y aún así me parece extraño Porque debería hundirse directamente ¿No? O sea Esto Si tiene agua Tanta agua ahí Es porque se está hundiendo ¿No? Sería lo lógico Pero no se hunde Por tanto Algo raro tiene No han hecho bien los barcos No han hecho bien los barcos Los barcos van Un poquito más arriba Un poquito más arriba Un poquito más arriba Este también Y seguro que todos también Además ¿Por qué? ¿Por qué aquel barco? ¿Por qué no uno de estos? Vamos a ver si ese barco también está Bugueado ¿No? Por allí Voy a tener que dar un lodeo Coño Hay un buga Hay un franco Madre mía Aquí hay otro pibe Claro Es que esto Es una zona para capturar Mío Date prisa Date prisa No quiero que Se dé la vuelta después No hombre Agáchate Agáchate Casi me la lía Porque se levantó el sol A ver ¿Qué coño? Espérate Encuentra la forma De encender el generador Cercano Y reactivar El ca... Espera A ver A ver A ver Capturando este sitio ¿No? Supongo Con cuidado Porque aquí había un tío ¿No? Un franco Un campero Míralo ahí 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 Me cago en Esto me lo llevo Esto me lo llevo Una moto, muchachos Necesita una moto, si es que claro Te lo pone ahí en el bidón ese Claro que sí Mantengo RT para revolucionar Madre mía Madre mía, no hay que echarle imaginación a esto Ni nada Wow, un barco Que está bien hecho, increíble Asegura la embarcación Vale Wow, 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 wow What the fuck Ah, vale Que lo hemos capturado O sea, no antes Sino ahora Cuando llegue al barquito este Tiene sentido Claro Ya están aquí Madre mía, que rápido son No creerlo Nos has conseguido un barco Te has metido en un río de mierda del EPC Y has logrado salir impoluto Eres un hijo de perra de lo más duro Lo admito Sí, Brady Me has impresionado No creía que los cobardes de la resistencia Tuviéreis tantos huevos Eh, un respeto, Floyd Llevas demasiado con el EPC Y has olvidado cómo se comporta uno Con alguien que intenta ayudarlo Me encantaría charlar sobre moralidad Pero hay que moverse El EPC aparecerá antes o después Y quiero estar lejos Cuando decidan venir a por nosotros Sí, sí, entendido Vale, nos ponemos en marcha Esta es la tarjeta que te prometí Joder, te has ganado de sobra Suerte, Brady Espero que tu revolución salga adelante ¿Dónde está la tarjeta? O sea, se teletransportó a mi bolsillo Con esa tarjeta tendrías que poder entrar en la zona restringida Dirígete a la puerta Cuando entres, busca un tipo llamado Philip Small Nos conocemos hace mucho No es la persona más estable del mundo Pero puede ayudarte a reclutar un equipo Tengo las armas Estoy intentando llevarlas allí Ahora no es fácil moverse Pero lo conseguiré Nos vemos pronto Está bien Está bien Y por aquí vamos a ir terminando Al final, como solo hubo un tiempo de carga Solo pude beber una vez Sumo Y bueno, me bebí tres cuartas partes Eso es un logro, ¿no? Un logro bastante guay También quiere decir que el tiempo de carga Agüita, chaval Bastante largo Llega a haber un segundo tiempo de carga Y me termino el sumo El kinder bueno Y me saco un master en sarcasmo e ironía Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima, campeones Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!